El día martes 6 de agosto, el propio día de las fiestas en San Cayetano, Ixtepeque. Y lo iniciaron con las tradicionales carreras de cinta. Una cantidad de 10 dólares para poder participar en esta carrera de cinta y... En segundo lugar tenemos un premio de 100 dólares. Y para el tercer lugar estará corriendo por 50 millones. ¡Eso está rico! Cervecita corte, usa filtrada en seco, golden light, sienta bien, sienta light. Así que ahí está, también tenemos pílsener. Este día estuvo a cargo del comité de festejos de la localidad. Y fueron más de 70 jinetes y sus caballos los participantes. Están Ixtepeque 2013. También decirles que por acá está... Por ahí andas, ¿qué te dice? Ahí está bien. Él es el director corresponsal que está grabando todo el evento de la fiesta patronal desde el día primero. No me acuerdo cuál es el otro canal por el que lo van a estar transmitiendo. Por el 8. Ahí está, ¿eh? Ok, bueno, ahí estamos. Ok, bueno, así es que agradecemos especialmente a todos los primos para que se sientan bien el caserío, el bobo. Ahí está. Vamos a ver la de la barca, la de la barca. Hasta la de la barca. Bueno, primo, bienvenido, coja serio, primo. Le decíamos que lleve los 200 dólares, ¿oiga? ¿Verdad? Eso. Así es. Y acá, esperamos que usted disfrute sanamente, se divierta con nosotros. Bueno, el tortuguero también tiene cosas serias, ¿verdad? El tortuguero, ¿verdad? El municipal don José Eneo Medina. De San Martín, de Quazatepeque, de Tecoluca, del Juego de Candelaria, de aquí, de Santa Elena. Tenga muy buenos días. Primero, darle gracias a Dios por este bonito evento que ustedes están presenciando. Y decirle a las personas que vienen a correr aquí en San Cayetano, Ixtepeque, que aquí tienen un amigo. Igual, un consejo municipal que siempre lo espera con los brazos abiertos. Y también a las madres de familia, de las madrinas, les agradezco mucho, porque si la presencia de ustedes no estuviera bonito evento, como están presenciando las personas que los visitan. Tenga muy buenos días y a observar las carreras y muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde. Gracias. Gracias, señor alcalde. Los reglas del juego son la siguiente. Cada persona se va a fijar en el número que le corresponde correr. No le debe montar carrera al otro jinete por algún atraso que tenga en arreglarle, bueno, la montura o algo a su caballo. Le debe dar tiempo. Una. La otra situación es que esos caballos deben alcanzar una velocidad mínima de 40 kilómetros por hora cuando pasen debajo de esa cinta. La otra es que no se acerquen mucho a las madrinas, a donde está el grupo de madrinas. Ahí va a salir a entregarles el regalo a cada madrina que le corresponde entregar en ese justo momento. Bien, vamos a iniciar sin antes decirles que debajo de esa cinta hay tres personas que estarán viendo la calidad y la honradez en que se han agarrado esas argollas. Confío en el profesionalismo de ustedes y en el conocimiento básico que tienen sobre las carreras. Yo sé que ustedes saben mejor más que esto de mí, pero no está en Valdez hacer la recomendación. Quiero pedirles que por favor se vayan hacia la parte poniente, a los vivientes que recién se acaban de anotar, para darles... ¿No? En siete minutos del día 6 de agosto de 2013 se inicia una de las carreras que sienta más famosas de El Salvador. Y para iniciar lo vamos a hacer con el paso del jinete número uno, que es el bandido. Se desfila hacia esta cinta y les pedimos desde este momento a veces. Les pedimos desde este momento a veces andan tomadas para evitar accidentes. Bueno, ya tenemos ya el primer premio... ¡Eso! El primer premio... ¡Vaya a decirme, le da que le canten las madrinas, por favor! ¡Eso! El siguiente turno le corresponde a Antonio Moreno. ¡Antonio Moreno! ¡Antonio Moreno! Ok, bueno, aquí tenemos la primera madrina que va a medanquear a nuestro amigo... El turno ahora es de Fito. ¡Samanta Ailín Ortega! ¡Bueno, Fito! Agarró premio ahí. ¡Vamos a ver a Samanta! ¡Ahora vamos a probar! ¡El segundo premio! Luego sigue Gabriel Antonio de Lías. Seguido de Carlos Antonio Granados. ¡Ahora vamos a probar! ¡Tercero, tercero, tercero vamos con Lías! Seguido de Carlos Rivas. ¡Carlo Rivas! ¡Aguro de otro premio, caballero! ¡Jóngase en el listo ahí! ¡Audrey! ¡Posta Rivas! ¡Audrey Escobar, tercero! ¡Sumir! ¡Luis Eduardo Reyes! ¡Tamir Guerrero! ¡Cuánto una terrible peste en el potrero! ¡Vamos con el tercer lugar! ¡El Membreño! ¡Luis Eduardo Reyes! ¡Por favor, ahí homenajeemos a nuestro jinete! ¡William Rodríguez! ¡William! ¡William! ¿Qué le pasó a mí? ¡Mire! ¡Ahí se le cayó la estaca! ¡Se le cayó la estaca! ¡Frey Segurvia! ¡Vamos, Freddy! ¡Póngale, Freddy! ¡Con el quinto! ¡Talí Margarita Barriga! ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Ja! ¡Manuel Vicente Cornejo! ¡Ahí está! ¡Así es la posición! ¡Ah, seguro, pero no lo logró! ¡Guillermo Rivas! ¡Vaya! ¡Guillermo Rivas! ¡Lady! ¡Lady! ¡Leslia! ¡Rodríguez! ¡Buena! ¡Mario Antonio Ayala! ¡Ariana! ¡Mario Antonio Ayala! ¡Señores! ¡Jinetes se van a quedar evitados allá cuando pasen la carrera! ¡Pegados con esos disparos de argolla! ¡Abelardo Montes! ¡Abelardo Montes! ¡Una mapa! ¡Hay otra mapa ahí! ¡Asiencio! ¡Uy! ¡Me cayó Moisés! ¡Santos Palacios! ¡Santos Palacios! ¡Póngale Santo! ¡Uy! ¡Vamos a ver ahí el del potrillo! ¡Potrillo! ¡Enfíjense! ¡Se prepara Luis Ramírez! ¡Bueno! ¡Ya va a premio! ¡Seguido de Marco Cecilio Burgos! ¡Norengo! ¡El Rayo el Rayo, Marco Cecilio Burgos! ¡Enfíjense! ¡Norengo! ¡Enfíjense! 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 ¡Senino Burgos! ¡Enfíjense! ¡Alector! ¡Ar Tiananet! Como suelto, Rony. Samuel Bernal. Y Corvo Cornejo. Ahí le se le entrega al siguiente. Corvos Cornejo. Corvos Cornejo. Everybody. Ludwin Sandoval. Walter Sandoval. Señoras y señores, también no se les olviden las recomendaciones. Por favor, tener mucho cuidado que cuando la carrera esté, no vaya a tener ni la mínima idea de cruzarse. Gracias, gracias. Voy a repetirles, voy a repetirles una experiencia, una experiencia que se vivió en las carreras recién pasadas allá en la estación. Un señor fue atrapalado y lastimosamente que no le pudieron salvar la vida. Así que esto se ha hecho para divertirse, no para que vaya a haber algún accidente. Gracias, Grecia. ¡Qué rico! Vaya, cuando finalice el último jinete, vamos a iniciar en el mismo orden con el número uno. Que fue el bandido, ese va a ir a la cabeza. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Caballero de Jesús. Estuvo. Estuvo. Así es que pídele a este mano, por favor. Permítame que vamos a terminar de pasar a los otros minutos. Santo Shadalberto. Josué Isaías. Josué Isaías. ¿Están listos? Josué Isaías. Gracias. Señores, por favor, concluy con esos niños. Amado Rosales. Otro. ¿Cómo es, Almadena? Rosales. Juan Carlos Guerrero. Marco Antonio. ¿Cómo es, Félix? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ver a los recorridos. Vamos a ver a los recorridos. Hola, Almadena. Ahí encima. Seguidito. Señores. Cuidado con esos regalos. Ahí déjalo que lo recoja ella. Bueno. Póngase en fila. ¡El Hugo! Póngase listo, eh, papá. Con la recogida de esas argollas. Ahí va. Ahí anda el viento. Ahí va. Ahí va. María José Ábrego. Ahí estamos. Tres. Tres cabal, primo. Eso. Bueno. Así le gusta, primo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 acomo están los obreros para los que quieran comprar no, no te fomino acomo están los obreros 5, 8, 10, 10, 12 5 dólares, 8 dólares, 10 y el roberto 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 le di a don Asensio por favor le di a don Asensio por favor le di a don Asensio por favor